Estamos aquí para hacer la conferencia de prensa antes del partido. Mañana tenemos aquí con nosotros al técnico Jaime Lozano y al jugador Ricardo Angulo. Señor técnico, ¿usted podría darnos sus comentarios sobre el partido de mañana? Hola, muy buenas tardes. Gracias. La verdad que estamos muy emocionados, muy ilusionados. Al final, creo que tanto Japón como nosotros buscábamos estar en otro partido, pero es la final que nos toca jugar. Aquí definimos al tercer medallista y esperamos que el día de mañana podamos estar mentalmente, sobre todo, de la mejor manera, sabiendo que veníamos por una medalla, que siempre será un orgullo poder representar a nuestro país, que estamos contra el anfitrión, que ya lo enfrentamos, que es la única derrota en 90 minutos, el único equipo que nos propinó una derrota en este torneo y bueno, que mañana tenemos la gran oportunidad de irnos con un mejor sabor de boca y evidentemente con una medalla. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, estamos muy emocionados. Jimmy, preguntarte si justamente hablando de este partido, que el único que realmente quizás se ven superados por momentos es ante Japón, entendiendo que ya este partido tiene otro valor doble y sin que sea nada personal contra el equipo nipón, si para ustedes es una especie de revancha, de decir ya aprendimos la lección, ya aprendimos lo que nos sucedió y qué mejor manera de terminar con el bronce y después corrigiendo quizás esos errores y ganándole al equipo que por momentos los hizo ver mal. Y si me permite rápido el tema de Erika Aguirre, sabemos que ha estado ya cada vez evolucionando, si hay posibilidad de que pueda tener minutos. Hola, Alex. Sí, al final creo que esos primeros 20 minutos ellos aprovecharon, ellos sacaron ventaja de las opciones que pudieron generar y nos llevamos dos goles muy rápido en el partido que después les dio la victoria. Después buscamos, creo que emparejamos el partido, pero ya no nos alcanzó para igualarlo. Y sí creo que lo fuimos aprendiendo durante el torneo, no nos volvió a suceder, creo que estuvimos mucho más atentos desde los inicios de los siguientes partidos. Y bueno, aquí estamos otra vez. Creo que en el proceso fue con el equipo que más jugué, en Tuló nos tocó enfrentarnos, nos tocó enfrentarnos en México, también en algún amistoso, y nuevamente nos tocó enfrentarnos aquí. Y por última vez nos volvió a enfrentar por el tercer lugar. Entonces creo que hemos aprendido la lección, eso hay que demostrarlo en cada partido. Y lo de Eric, ya entrenó ayer, aunque los entrenamientos no son nada comparados con lo que es el partido de mañana, pero ayer pudo jugar, pudo hacerlo de muy buena manera. Hoy prácticamente se entrena poco o nada y tendremos que decidir al final, porque así como lo fue con Brasil, que utilizamos a toda la gente que estaba en la banca, el ritmo sin duda alguna que mañana también será a una intensidad distinta y una lesión como la que él tuvo, bueno, me parece que sería un riesgo pensar en él de inicio por quemar un cambio y de cambio ni se diga, por lo que podría ser para el equipo. David Medrano de TV Azteca. Jimmy, ¿se sienten en desventaja de alguna forma, no por la localidad de Japón, por el trato preferencial que han tenido ellos, fuera de la villa, a México tuvo que ir mil kilómetros a Zaporo, regresar, ahora los trajeron a la villa cuando ustedes querían ir a hotel, los doping sorpresivos que les hacen, ¿se sienten en desventaja por ese tema con el equipo japonés para el partido de mañana? This is a question from Azteca, for Jimmy. Do you think that there is a disadvantage that the Mexican teams can have? Hola, David. Japón es local y hay que aprovechar cuando eres local para tratar de lograr el mejor lugar posible, pero no nos sentimos en desventaja. No podemos poner pretextos. Estamos aquí por muchos méritos que ha logrado el equipo, que ha conseguido. Y después, no sé si la desventaja sea de ellos de jugar dos prórrogas. Me pongo a pensar y ellos tienen dos prórrogas. Estaba viendo el partido con España y también corrieron mucho detrás de la pelota, igual que nosotros con Brasil. Entonces, creo que llegamos en igual de circunstancias. Mentalmente los dos seguramente estuvimos muy dolidos ese día, pero hay que quitárselo de encima, hay que sacudirlo y aspirar a ganar, a cerrar el torneo ganando y a darle esa medalla a México. ¿Te sientes en desventaja, Canelo? Bueno, pues sí han sido varias circunstancias ahí, medio complicadas, pero como dice el profe, en desventaja no creo. Yo veo al equipo bien. Si bien fue un partido complicado contra Brasil, todavía tenemos la oportunidad de irnos medallistas, porque como el profe nos dice, no es lo mismo venir a unos Juegos Olímpicos que ser medallista olímpico, entonces vamos a luchar hasta el final por la medalla. Roberto López Olvera de Imagen Televisión, Jimmy Canelo. Para ti, Canelo, sabemos que eres uno de los jugadores de los elementos de esta selección que más le mete picante a las concentraciones, que además también te gusta hacer ambiente con ellos y eres alguien importante para el equipo. ¿Cómo se levantaron? ¿Cómo fueron estos días después de tener tan cerca de eliminar a Brasil, de llegar a una final? ¿Qué se platicó? ¿Qué se dijo en la Villa Olímpica? Y para ti, Jimmy, sentimientos acerca de que tu esposa está aquí contigo ya en Tokio, que está apoyándote ya de manera más cercana. Bueno, creo que sí fue un golpe bastante duro, porque nosotros teníamos en mente y veníamos por la medalla de oro desde un principio. Teníamos como objetivo ganar esa medalla y luchar hasta el final, pero al final de cuentas creo que el equipo quedó feliz, quedó satisfecho por todo el esfuerzo que hicimos en ese partido. Creo que la vimos todo hasta el último minuto. No era un rival fácil. Aguantamos hasta las últimas instancias. Creo que al final del partido, platicando todos, se perdió, pero el equipo estaba... O sea, no nos caímos porque tenemos una última oportunidad todavía de irnos medallistas y pues es ya darle vuelta a la página y estar pensando en esa medalla porque va a ser importante regresar a México con una alegría. Pues como me siento feliz. Creo que soy el único de la delegación que tiene alguien cerca. Y lo he comentado a lo largo de todos estos Juegos Olímpicos, agradecido, agradecido porque me toca vivirlo y desde que llegué le dije algún día tienes que vivir esto y afortunadamente lo puede vivir. De otra manera, pocos días, pero en el partido más importante de la selección. Entonces, nos toca jugar el 6 el día de mañana y aquí acaba mi participación prácticamente con selección nacional y me quiero ir y me quiero despedir con la gente por la que hago todo esto. Entonces, no están todos, pero está sin duda alguna la más importante. Entonces, feliz, agradecido y como lo comentan, es un gran refuerzo, una motivación personal importante para este momento. ¿Pasa que esta es tu última participación en los Juegos Olímpicos o realmente vienen otros proyectos ya fuera de selección para ti? Me encantaría volver a unos Juegos Olímpicos. Es una experiencia increíble. Pero yo estoy aquí para el proceso sub-23, para los Juegos Olímpicos y aquí acaban los Juegos Olímpicos. Para nosotros el día de mañana es en nuestro último participación y hay que esperar, como siempre. Acaban procesos, hay que sentarse con los directivos. Puse a evaluar lo que fue todo este proceso y después esperar. Pero evidentemente yo así lo veía, sellando mi participación con una medalla y después ver otras oportunidades, porque aquí creo que Gerardo Martín no va a hacer un gran trabajo como lo viene haciendo con la mayor. Él tiene una gran generación, ha manejado muy bien el grupo, ha conseguido cosas muy importantes, aunque este último verano no salieron las cosas al final como todos hubiéramos querido, pero yo tengo mucha fe en que este proyecto nos va a dar cosas y alegrías muy, muy, muy lindas. Entonces, para abajo no me veo en selección, la verdad. No me veo más abajo volviendo a hacer estos procesos. Y en este mismo proceso creo que ya hay gente que va a empezar este mismo camino que seguramente lo hará muy bien. Jimmy, ya que estamos futureando, alejándonos un poco del partido de mañana, has hecho hincapié muchas veces en conferencia de la necesidad de que futbolistas como el Canel o de los que tienes en tu plantel vuelen a Europa, estén compitiendo constantemente al nivel que los hemos visto competir aquí en este torneo. ¿Cuál es tu consejo directo hacia ellos realmente? Porque muchas veces analizando el fútbol mexicano quizás algunos optan más por la comodidad de quedarse en casa. ¿Cuál es tu consejo, el consejo que les das a tus futbolistas después de ver el nivel que también han mostrado jugando en este tipo de competencias? Pues el consejo sería que vuelen alto, que sueñen con ser los mejores de México, que para pensar en un verdadero cambio y en ser protagonistas en cada torneo en el que se pare México, sobre todo en selecciones mayores, tenemos que estar en las mejores ligas, que tienen la calidad, la capacidad, la mentalidad para estarlo y que muchas veces, creo que en México no sé si es comodidad, pero si la paga es bastante buena y a veces nos seduce más eso que seguir creciendo y estar al lado de grandes profesionales, de pelear por otras cosas profesionalmente hablando y que el dinero va a estar ahí siempre, y si te vas y regresas va a haber mucho más del que jamás soñaste. Entonces, eso yo les diría que, y se los comenté, que estoy muy orgulloso que estando en selección te puedes dar realmente cuenta de la calidad, del talento y la capacidad que tiene el futbolista mexicano, pero que estamos lejos. El futbol mexicano no nos podemos comparar en cuanto a lo que tenemos con lo que tienen otras ligas y yo me comparo con lo mejor del mundo, trato de compararme siempre con eso y aspirar a eso. Entonces, quisiera que estuvieran muchos de ellos en las mejores ligas, me encantaría, porque eso nos va a hacer un equipo competitivo en donde nos paremos, nos va a dar mejores valores, nos va a dar mejores hábitos y por supuesto que eso nos va a dar más alegrías y satisfacciones a todo el pueblo de México.